hola bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nolberto y en este vídeo te quiero mostrar cómo crear una intro para los vídeos de tu canal de youtube sin utilizar ningún programa de edición es decir vamos a utilizar una página web donde nos va a facilitar muchísimo el trabajo bien y sobre todo totalmente gratis bien voy a dirigirme a la página que no te preocupes porque el enlace va a estar en la descripción de este vídeo para que puedas ingresar más fácilmente ok una vez que ya estás dentro de la página lo primero que tienes que hacer es registrarte y lo vas a hacer dando clic en este botón ok una vez que te registras lo que te va a llevar es a esta página una vez que estás dentro voy a verificar aquí está mi nombre en plan gratuito y aquí es donde inicia toda la magia aquí tenemos un montón de plantillas que nosotros podemos utilizar para nuestros vídeos así también como para nuestras intros entonces en este motor de búsqueda lo que vamos a buscar es o vamos a digitar es la palabra de intro le vamos a dar un clic y por automático nos va a mostrar un montón de plantillas para que nosotros podamos elegir una plantilla que sea acorde a la temática de nuestro canal y así poder editarla y agregarle de repente el nombre de nuestro canal algunas cositas hacer algunos cambios cambiarle de colores y todo eso lo vamos a poder hacer dentro de esta página por ejemplo aquí también tenemos intros para los canales de gamers si tú estás en un canal de gamer o estás trabajando haciendo contenido no te preocupes aquí vas a encontrar esa aquí vas a encontrar ese tipo de intros para tus vídeos ok quiero mostrar de esta intro que a mí me gustó muchísimo que si tú estás en los videojuegos esta intro creo que es buenísima ok entonces ahí como lo estás viendo te está mostrando cómo es la intro y dura aproximadamente 11 segundos ok entonces si te gusta esta intro lo que vas a hacer es darle clic usar esta plantilla y te va a abrir una ventana para que desde ahí lo puedas editar fácilmente ok entonces aquí hay una infinidad de intros es decir podemos hacer un vídeo de una hora y seguir explicando te qué tipo de intros hay entonces creo que eso no nos ayudaría muchísimo porque ya eso es tarea tuya para que puedas analizarlo ok entonces para este ejemplo voy a elegir una plantilla súper fácil que sea de editar para hacer este vídeo de la manera más rápida y tú puedas ver cuál fue el resultado que entonces voy a elegir esta intro que me parece que está muy bonita y luego le voy a dar aquí donde dice o en este botón azul para que me pueda llevar a la página de edición también indicarte de que vamos a esperar unos segundos mientras carga y luego si ya tenemos la página de edición para yo poder agregarle una imagen un logo de mi canal agregarle el nombre de mi canal en fin e incluso agregarle una canción que no tenga copyright para así evitar que mi canal sufra de alguna restricción ok entonces lo que vamos a hacer es editar muy rápido para mostrarte cómo queda el resultado final para que puedas subir un logotipo solamente le das un clic en este botón y te va a llevar al almacenamiento de tu equipo ok en este caso ya tengo subido el logotipo entonces solamente selecciono y ya podemos verlo cómo se ubica en el centro ok luego si nosotros queremos modificar el texto las letras nos vamos a la parte derecha y por acá tenemos una t y ahí está como que un triple w punto example punto com que significa como que un ejemplo ok entonces le voy a dar un clic y luego lo voy a poder editar ok entonces ahí sí ya puedo ponerle por acá en texto voy a poderle cambiar ese texto y voy a agregar el nombre de mi canal para que así me ayude a identificarse una vez que ya hemos agregado el nombre del canal le damos un clic afuera y listo ok también indicarte de que lo puedes cambiar de tamaño es decir puedes hacerlo un poquito más grande si a ti te gusta así por ejemplo le voy a poner un número de 30 luego en enter ya hemos visto el cambio que se hizo un poquito más grande ok entonces así yo puedo ir jugando de repente me gusta un poquito más amplio 35 que está mucho mejor y listo ok entonces ahora quiero verlo cómo es que va a quedar y así es como se va a ver una vez creada ok ahora si nosotros queremos agregarle una canción nueva que no sea la que se encuentra aquí ubicada porque aquí está la canción entonces lo que hacemos es darle un clic nuevamente otro clic en editar y luego le damos donde dice borrar ok para que este audio se elimine entonces que hacemos para subir un audio le damos clic por acá donde dice subir y luego vamos a cargar nuestros medios o cargar nuestros archivos ok entonces si tú quieres subir un audio le das un clic en este botón y luego te va a llevar a todos los archivos de tu equipo y eliges el audio que tú más quieres ok en este caso yo tengo un audio que ya he elegido anteriormente para hacer mis intros y mis otros vídeos pero para el ejemplo lo voy a utilizar este para que puedas ver cómo queda ok entonces una vez que lo selecciono vamos a poder verlo que ya se encuentra ubicado debajo de la línea del tiempo del vídeo aquí es donde nosotros vamos a poder editar el audio vamos a poder recortarlo muy fácilmente para que nuestro vídeo quede muy bien ok entonces aquí ya eso es criterio tuyo para que elija recortes hagas cambios ok entonces para este vídeo solamente lo voy a dejar ahí ok entonces al darle clic en este botón voy a ver otra vez cómo es que se queda ok una vez que ya terminas de editar el vídeo de agregar todas las opciones que tú quieres para que ese vídeo quede muy bien vas a dirigirte en este botón donde dice descargar y luego vas a seleccionar la calidad que esté en 720 ok aquí también nos muestra una calidad de 1080 pero si nosotros queremos elegir ese tamaño ya está en versión premium que debemos de pagar 10 dólares al mes ok pero con 720 queda muy bien queda nítido y luego le vamos a dar donde dice actualizar para exportar otra vez esperamos unos segundos para que el vídeo empiece a exportar y aquí es donde vamos a esperar un poquito para que el vídeo se pueda renderizar de manera correcta ok entonces muy fácil ya se está renderizando y esperamos otros segundos más para que poder ver la vista previa del vídeo ok entonces así es como se va a ver y el paso final ahora que vamos a hacer es en descargar para que el vídeo ya se guarde en nuestra memoria de nuestro ordenador listo entonces ahí tenemos ya la notificación que se está descargando solo queda esperar unos segundos para que finalice y podamos verlo y así es como se van a ver las intros de nuestros vídeos y esta es una forma muy fácil de hacerlo solo con tener una conexión a internet y ya para finalizar quiero invitarte a que puedas suscribirte a mi canal a que puedas activar la campanita de notificaciones y sobre todo que me dejes saber en los comentarios si esta herramienta te ayudó y conmigo será hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!